Estudios en Jesús Urueta número 502, Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, México. Una estación más del Grupo BM Radio. Muy buenas tardes, la una de la tarde con tres minutos, la una con tres. Bienvenidas, bienvenidos a la información de Oriente Social, el noticiero de la tarde del Grupo BM Radio. Oriente Social correspondiente este día 29 de diciembre del 2022. Muy buenas tardes, de entre las informaciones que tendremos en Oriente Social, destacan las siguientes. Ministerial acusado de matar a mujer, alega haber estado en Cuauhtémoc ese día. Malas noticias cancelan show de Carelli Ruiz en Chihuahua Capital. En salarios menores a 20 mil pesos no se debería aplicar el impuesto sobre la renta, dice el Centro de Coordinador Empresarial. Desde temprano persisten las extensas filas en vialidad en la capital del estado. Perito presentado por ministerial detenido carece de acreditaciones. Han dado 70 mil servicios a mujeres en el Instituto Chihuahuense de la Mujer. En otras de las noticias, informaciones que tendremos esta tarde en Oriente Social, en el ambiente local, le estaremos informando acerca de la detención de siete personas, aparentemente traficantes de personas. Secretario del Ayuntamiento del municipio de Casadrandez, el licenciado José Antonio Casas, da con los requisitos para tramitar la cartilla militar a partir de enero del 2023. Tendremos la información acerca de los servicios prestados en Bomberos y Protección Civil en las pasadas 24 horas. Información también de Policía Vial de Nuevo Casadrandez. Chocó tras rebasar de manera indebida uno de los choques que se reportan en Policía Vial. De esto y más, le estaremos informando esta tarde en Oriente Social. Es tiempo de informar. La ranchera de Paquimé presenta Oriente Social, el noticiero de mediodía. Oriente Social, lo que sucede hoy en Nuevo Casas Grandes y la región. Oriente Social, un enfoque objetivo de la información. Oriente Social, líder en las noticias. Quédese en este espacio informativo y entérese hoy de todo lo que sucede a nuestro alrededor. En este instante comenzamos con las noticias más relevantes. Bienvenidos. Bienvenidas, bienvenidos a la información de Oriente Social. En este instante estamos ya en las noticias. En las noticias de hoy tenemos inicialmente, como es costumbre, la información del estado del tiempo. En las noticias del panorama climatológico destaca lo siguiente. Para mañana se espera una temperatura máxima de 17 grados centígrados. Hoy la temperatura máxima, según lo pronosticado, llegará a 15 grados, que es la temperatura que está vigente en este momento. Mañana 17 y por la mañana 3 grados positivos. El día último del año, pasado mañana, 21 grados centígrados, temperatura máxima mínima de 1. Para el día primero de enero, la máxima 19 grados centígrados, con mínima de 7, así como esta mañana. Para el lunes 2 de enero, la máxima de 12 grados, la mínima de 2. Para el martes 3 de enero, martes de la próxima semana, 14 grados la máxima, 12 la temperatura mínima. El miércoles 15 grados centígrados, temperatura máxima y mínima de 3 grados bajo cero. Así, la información que tenemos en cuanto a las temperaturas máximas y mínimas. En la velocidad de los vientos, tenemos que para hoy, los vientos son mínimos 33 kilómetros por hora. La velocidad máxima en las rachas, para mañana 36, un poquito más, 37 para el sábado. Pero serán 61 kilómetros el día primero de enero y el lunes 2 de enero, hasta 70 kilómetros por hora. Muy parecido a lo de ayer. Así que, tenga cuidado para el día 2 de enero, 68 kilómetros por hora, la velocidad máxima del viento. El martes 3 de enero bajará a 55 la velocidad máxima del viento y ya se estabilizará para el miércoles 4 de enero, con 30 kilómetros por hora. Es así el panorama climatológico que con todo gusto damos a conocer a usted aquí esta tarde. Después del estado del tiempo, vamos ya a la información de carácter general en Oriente Social. 1 de la tarde con 8 minutos, exactamente la 1 con 8. Hay mucha información que compartir con usted. Una nota que está generando muchas reacciones. Esa de lo publicado ayer. Parecía, pues una nota de los santos inocentes. El hecho de que volvían los tiempos en que, en época de elecciones, se podía decir prácticamente de todo, cualquier tipo de publicidad. Ya pasó a la historia, a la veda electoral y ahora hay muchas reacciones en este sentido. Hay una información que viene más adelante y que es justamente coincidente con lo que habíamos comentado hace una semana, 10 días. Que los buenos tiempos aquellos de 1970, de los 80's, han vuelto. Así lo dijimos y no faltó quien se incomodara. No faltó quien reaccionara de cierta manera negativa, quizás hasta molestos, porque se decía eso. Bueno, decíamos que están pasando muchas cosas en nuestro país. ¿Qué tal parece que el pasado nos alcanza? Pareciera que muchas cosas de entonces vuelven a cobrar actualidad 50 años después, 40 años después. Reitero, son muchas coincidencias las que se están presentando y una de ellas es esto de la veda electoral que pasó a mejor vida. De ello lo estaremos platicando más adelante. Pero sí, la veda electoral ha traído muchas... la desaparición de la veda electoral ha traído muchas reacciones. Esta mañana informábamos que el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Movimiento Ciudadano han puesto el grito en el cielo en este sentido y que van a utilizar mecanismos legales, controversias constitucionales y cosas así, para que no se pierda eso que se había catalogado, calificado como un logro de la democracia mexicana. Porque en aquellos buenos tiempos, y digo buenos tiempos, entrecomillado, el que estaba en el poder hacía lo que le daba la gana. Venían a las elecciones, ya sabe usted que hasta había un dicho ahí de que quién le gana al PRI o nadie le gana al PRI, o gánenle al PRI, algo así. Porque era el partidazo, y estando en funciones como presidente municipal, o como gobernador del estado, o como diputado, echaban a andar la maquinaria para favorecer a los candidatos de su partido, que volvían a ganar las elecciones, hasta que se fue dando... Yo no le digo democracia, le digo la alternancia en el poder. Algo en lo que Nuevo Casarandes hizo historia, por cierto. La lucha en pro de la democracia, o de la alternancia en el poder, tuvo mucho que ver en sus inicios con lo ocurrido en Nuevo Casarandes, allá por 1979, 1980. Eso es historia. Pero, ante la inoperancia de aquella forma de ser las cosas, vino la alternancia en el poder, y se empezó a gestionar cambios en la legislación, y apareció la vía electoral para garantizar, más o menos, situaciones parejas para todos los candidatos. Pero eso ya se acabó, vuelven los tiempos de entonces, de los años 70, como viene más adelante, en una de las informaciones. Una con 12, una de la tarde con 12 minutos. Esta mañana le decíamos acerca de un niño de 7 años de edad que murió, allá en Oaxaca, víctima de rabia. Le decíamos nosotros, hacía mucho que no conocíamos de una información en ese sentido. Y sí, se hablaba que en el 2015 había sido el último caso de rabia, y nos hacíamos la pregunta, ¿y cómo es que se genera esta enfermedad? Es por contagio, regularmente animales silvestres portan la rabia y se lo transmiten a seres humanos. En este caso, del niño que falleció en Oaxaca, de 7 años, fue mordido por un murciélago, y no solamente él, su hermanita de 2 años, y otra hermanita más. Había confusión en la edad de la otra hermanita, la mayor, si era de 8 o de 11 años. Hay una información en este sentido, que habla de que en Chihuahua, el más reciente, dice que el último caso de rabia, no, es el más reciente, el inmediato anterior, de rabia en Chihuahua, se dio por mordida de zorrillo. El más reciente fue hace 11 años. En Chihuahua, hasta hace relativamente poco, se reportaron algunos casos de rabia en humanos. Se creía que la rabia estaba erradicada en México, debido a que no había reporte de casos nuevos en humanos que se hayan contagiado por medio de animales domésticos. Sin embargo, la realidad es totalmente diferente, pues en los últimos años se han reportado algunos casos de esta enfermedad. Los últimos registros que se han encontrado en los informes de la Secretaría de Salud, dicen que desde septiembre del 2020, los casos de rabia son mínimos. De hecho, fue en ese año que se registraron 26 en todo el país, y estos han ido disminuyendo gracias a las campañas de vacunación. En Chihuahua, hasta hace relativamente poco, se reportaron algunos casos de rabia en humanos. Y fue por mordida de zorrillo, allá en Oaxaca, relacionado con el fallecimiento del niño de 7 años, allá fue por mordida de murciélago. Esta enfermedad es contagiada por medio de un virus infeccioso que se encuentra en la saliva del portador, y que puede propagarse por entrar en contacto directo con el torrente sanguíneo. Es decir, si un perro, un gato, o un animal salvaje es portador del virus y te muerde, es muy probable, casi 100%, que te contagie de rabia. Pese a que hay menores probabilidades de contagiarte por medio de un rasguño profundo, también es importante tomar precauciones y acudir de inmediato al doctor, ante cualquier caso de una herida o mordida provocada por un animal con rabia. Los síntomas de la rabia pueden aparecer luego de algunas semanas de haber estado en contacto con el virus, e incluso pueden tardar hasta meses. El momento en que el virus de la rabia ya se encuentra incubado en el cuerpo, se presenta fiebre muy alta, en ocasiones de 39 grados o más de fiebre. Mucho dolor en la herida, y si la enfermedad avanza, se puede presentar inflamación en el cerebro y en la médula espinal, lo que lamentablemente podría causar la muerte. Hasta ahí esta información, en relación al caso más reciente de rabia presentado en Chihuahua, fue por mordedura de zorrillo, el más reciente hace 11 años, en Oaxaca, mordedura de murciélago. 1.15, 1 de la tarde, 15 minutos, tiempo de corte. Oriente Social, el enfoque objetivo de la información. 2.15, 1 de la tarde, 15 minutos, tiempo de corte. Te invita a participar en la Gran Feria Navideña 2022, ubicada en la Plaza Benito Juárez. Aún tenemos espacios disponibles para que ofertes sus productos o servicios. Si te interesa participar, comunícate al 636-110-9450. Te esperamos. Administración 2021-2024. Avanzamos con valor. Mueblerías Medina Hermanos. La última del año y nos vamos. Colchones Terapéric y la colchonera de Medina Hermanos agradece su preferencia durante este 2022. Antes de que termine el año, regálese un buen descanso. Le ofrecemos grandes descuentos en productos de alta gama. Lo estaremos esperando en Avenida Benito Juárez, frente al Conjunto Habitacional de los Militares. Recuerde que el que nada debe, nada tiene. Mueblerías Medina Hermanos. ¡Atención mujeres! Ya llegaron a Complejo BM las cápsulas de aguaje peruano que nutren maravillosamente la piel. Son un poderoso antienvejecimiento y equilibran los niveles hormonales. Además, aumentan la energía y la líbido. Ayudan al levantamiento del busto, glúteos y reducen la celulitis. Pide las cápsulas de aguaje peruano en Complejo BM. Calle Jesús Urueta, número 502, zona centro. ¿Y tú qué esperas para probarlas? ¿Quieres comer algo rico y delicioso? Ven a Red's Burger, el lugar de las mejores hamburguesas, con carne 100% de res y pan artesanal. ¡Mmm! Seguro se te antojó. Hamburguesa sencilla 65, hamburguesa doble 85. O arma tu combo, hamburguesa sencilla, más refresco y papas fritas, por 99. Y si tu antojo es aún más grande, entonces pídelo doble, por 119 pesos. Contamos con riquísimo helado suave. Estamos en 6 de marzo, esquina con Benito Juárez. Teléfono 636-124-1747. Red's Burger. A un lado de Helados Yo Blue. Amigo agricultor, Corporativo Agrochimayo agradece a sus clientes y amigos su apoyo este 2022. Y le deseamos unas felices fiestas. Esperamos seguirlo atendiendo en el 2023. Agrochimayo. Libertad, número 600. Teléfono 694-2743. En Ascensión, 692-0330. Y en Buenaventura, 696-0102. Que tu propósito de año nuevo sea escriturar tu casa o terreno. En Despacho Jurídico Liserio Uribe te damos oportunidades de pago y la asesoría es gratis. Aquí todos los trámites inician con mil pesos y te damos facilidades de pago. No cerramos por Navidad. Vendemos terrenos. En Colonia Dublán, en cómodas mensualidades. Comunícate al 636-114-0289. O visítanos en Francisco I. Madero, 714, Colonia Centro. Despacho Jurídico Liserio Uribe te desea feliz Navidad y próspero año nuevo. El mundo de las computadoras. Les desea una feliz Navidad y Año Nuevo. Y le agradece su preferencia manteniendo los precios más bajos en portátiles, tablets, iPads y accesorios para sus regalos de Navidad. Visítenos con tiempo y aparte lo que usted necesite. Los mejores precios y excelente calidad en el mundo de las computadoras. Calle Galeana y Callejón 10. Teléfono 694-4141. Doctor Jorge Solís, urólogo, ahora en Clínica Madero. Atención en urgencias, endurología, próstata, cálculos, vejiga, testículos y cáncer de riñón. Horario de oficina de 9 a 1 y de 3 a 6. Teléfono 636-694-6434 y 636-699-0164. Karen Joyería y Joyerías Elizabeth les desean felices fiestas. Por permitirnos ser parte de sus fechas importantes, Karen Joyería y Joyerías Elizabeth te dan las gracias. Una joya es para siempre. Somos Karen Joyería y Joyerías Elizabeth. Son tiempos de paz, amor y armonía. Ópticas Rosin. Les desea a todas las familias que pasen una muy feliz Navidad en compañía de sus seres queridos. Ópticas Rosin le ofrece 30% de descuento en la compra de sus lentes completos. Además, te regalamos un boleto para la rifa de dos cuatrimotos que se llevará a cabo el 24 de diciembre con la Lotería Nacional. Visítanos y llévate unos lentes con el 30% de descuento y la posibilidad de ganarte dos cuatrimotos. Ópticas Rosin. Les espera en Avenida 5 de Mayo frente a la Catedral y en sucursal al Super Puerta de Hierro. Llantera, el Jet 2. Con llantas de todas las medidas y de todas las marcas. Agrícolas, industriales, automotriz, paramotos y cuatrimotos. Te esperamos. El Libramiento Gómez Morín 204, Colonia Dublán, junto a las vías del tren. Llámanos o manda WhatsApp al 636-121-6092. Llantera, el Jet 2. Estamos solicitando empleado para taller. Ven a traer tu solicitud. ORIENTE SOCIAL. Empiece hoy con las noticias de actualidad. Una de la tarde, 21 minutos. Buenas tardes, la 1 con 21. Tenemos más noticias, más informaciones. Cuidado, están alertando falsificación y venta de 7 medicamentos. Y por lo tanto, pues no están autorizados, son falsificados. La COFEPRIS señaló que quienes comercialicen medicamentos irregulares en acreedores a sanciones impuestas por la autoridad. COFEPRIS alerta sobre la falsificación de 7 medicamentos y venta ilegal de fármacos no autorizados. Entre los medicamentos irregulares que fueron detectados está Regonat o Regorafenib. En presentación, caja con frasco de 28 tabletas con 40 miligramos, lote 702-552. Textos en idioma inglés, Indy, fabricado en la India por Natco Pharma Limited, señaló la dependencia que quien comercialice medicamentos irregulares será acreedor a sanciones impuestas por esa autoridad, la COFEPRIS. Ahí está un medicamento, ese Regonat. Es uno de los falsificados. La COFEPRIS, a través de la Vigilancia Permanente a Productos y Servicios, detectó la falsificación de 7 medicamentos y la venta de un fármaco que no cuenta con autorización. Los que llevan a cabo la comercialización de medicamentos irregulares, en los que se incluyen los falsificados sin registro sanitario, fraccionados, caducos, adulterados y lo que son de distribución exclusiva del sector público, representan un riesgo a la salud de las y los pacientes, puesto que podrían estar elaborados con sustancias contaminadas o hasta tóxicas, o podrían haber perdido su efectividad por almacenaje incorrecto. COFEPRIS precisa que se han expedido las alertas ya en este sentido. Regonat es uno de los medicamentos, como le decíamos, por otra parte la autoridad detectó medicamentos falsificados, entre los que se encuentra una muy popular, buscapina, en presentación de 10 miligramos, diagonal 250 miligramos, los lotes faltos son el BMX A001 y el BMX A002. Se agrega un tercer lote que muestra como fecha de vencimiento diciembre de 2022, mientras que la tira donde vienen las pastillas, el blister, así le llaman, dice diciembre de 2023. Nos llama la atención que es un medicamento muy común, buscapina. La farmacéutica Bayer presentó pruebas ante COFEPRIS con las que demostró que el lote XB30PFV, señalado en la ampolleta con diferente, diferente lote, no son productos originales, aquí se habla de falsificación del medicamento, el cuarto caso del producto que intentaron hacer pasar por original es ribotril, también es común. En presentación, solución de 12.5 miligramos por mililitro, el diagonal irregular, el producto irregular presenta un falso sello de seguridad transparente. Esomaquil hijia, es el quinto medicamento falsificado, esomaquil hijia. Las características del producto ilegal van desde el número de lote 01-1150 y con dos leyendas, dice no exceda la dosis recomendada y también dice mézclese un sobre en medio vaso con agua purificada. El símbolo de mujer embarazada difiere respecto al producto original, ese producto falso es esomaquil hijia. Finalmente, la autoridad federal alerta sobre la venta ilegal de cinco lotes de medicamento INEPAR. Es en presentación para el sector salud exclusivamente. Ante estos hechos que constituyen delito, la JUEPE-PRIS aplicará sanciones administrativas a quienes vendan y publiciten medicamentos irregulares. Además, exhorta a la población a no adquirir ni consumir los lotes de los productos falsificados. Se invita a presentar la denuncia sanitaria correspondiente en la página de COFEPRIS, de manera presencial en los centros integrales de servicio ubicado en las 32 entidades federativas. Pues son siete en total, entre falsos, falsos medicamentos y otros que de plano no están autorizados para su venta. Pues mucho cuidado con esto. Y es que son medicamentos, algunos de ellos ribotril y buscapina, son de uso muy común. Cuidado, cuidado con esto de la falsificación de medicamentos. Vamos a más noticias. Cuando son las 13 horas de la tarde con 26 minutos, aquí tenemos información de carácter local. Una entrevista con Evelyn Silveira, de el C4. Nos habla acerca de que están pidiendo a la población que se abstengan, por favor. Cuiden mucho eso en su casa. Se abstengan, por favor, de llamadas falsas o llamadas de broma al C4. Bueno, el teléfono y los recursos humanos y materiales que tienen ahí, la comunicación que tienen con la policía, es para servirle a la comunidad, no para juguete de algunas personas. Por ello, este llamado, para que se abstengan de este tipo de llamadas al C4. Esto fue lo que nos dijo en entrevista Evelyn Silveira. Hola, Jensi, buen día. Gracias por el espacio que nos brindas. También gracias a todos los radioescuchas que en este momento están en sintonía. Jensi, pues mira, platicándote nuevamente un poquito acerca de las llamadas en broma, Jensi, que se están suscitando hasta este momento en lo que es los números de emergencia. Jensi, ahorita tenemos el 75% en llamadas en broma. Ya que al realizar estas llamadas al 911, pues impiden dar la atención a emergencias reales, Jensi. Pues mientras alguien está jugando con la línea, alguien más está necesitando ayuda. Y así con esto, pues exhortamos a la ciudadanía a que hagan el buen uso de las líneas de emergencia. También, Jensi, reiterándoles el compromiso que se tiene por parte de la Dirección de Seguridad Pública, Policía Vial y C4, por si alguna de las personas sufren algún tipo de ansiedad, depresión o violencia familiar, pues seguimos con el apoyo con psicólogos de forma gratuita con atenciones 24-7, Jensi. Estas atenciones se están dando al interior del edificio de C4. También, mira, ponemos a la disposición el número para agendar la cita, siendo el 636-698-2854. Aquí, Jensi, agendas tu cita, te dan la cita para el día que haya algún espacio y ya tú acudes a la plática, a la charla con el psicólogo y ya nosotros verificamos qué tipo de atención necesitas y ya te redirigimos a alguna otra institución. También, Jensi, pues deseándoles muy felices fiestas, también haciéndole hincapié a la ciudadanía que pues la pasemos en familia, no alterar el orden público para tener un saldo blanco este fin de año, Jensi. Y pues nada, despedirme de todos ustedes y que la pasen muy bien. Felices fiestas, Jensi. Reportó para BM Radio, Jensi Shafino. Una 29 con 30 segundos exactamente. Es el tiempo de nuestro siguiente corte de comerciales. Acompáñanos si son tan amables. En Oriente Social, nos gusta escuchar la opinión ciudadana. Llámenos al 636-694-0083 y al 636-694-9485. ¿Tienes problemas de gastritis, colitis, reflujo, acidez, inflamación y más problemas digestivos? La gastritis puede producir úlceras y un mayor riesgo de sufrir cáncer de estómago. Toma las pastillas de GastriSan, el mejor aliado para aliviar los problemas estomacales. GastriSan, de venta en Complejo BM. ¿Qué esperas para probarlas? Atención mujeres, ya llegaron a BM Naturals en las cápsulas de aguaje peruano, que nutren maravillosamente la piel. Son un poderoso antienvejecimiento y equilibran los niveles hormonales. Además, aumentan la energía y la líbido. Ayudan al levantamiento del busto y glúteos y reducen la celulitis. Pide las cápsulas de aguaje peruano en Complejo BM. Calle Jesús Ureta, 502, zona centro. Presidencia Municipal de Galeana, a través del Departamento de Catastro, le brinda el 100% de descuento en recargos de su impuesto predial a personas físicas. Recuerda que tus impuestos se vuelven obras para el municipio. Vigente todo lo que resta del mes de diciembre. Atención, atención para este mensaje. ¿Te da alergia con los animales, el clima o el polvo? Las alergias son una afección en la que el sistema inmunológico reacciona de forma anormal a una sustancia extraña como el polen, el polvo o algún alimento. Olvídate de los terribles síntomas. Prueba Alerme, que combate las alergias y fortalece tu sistema respiratorio. Ideal si padece sinusitis, alergias en la piel o rinitis nasal. De venta en Complejo BM, calle Jesús Ureta, número 502, zona centro, de Nuevo Casas Grandes. Alerme. ¿Te da alergia con los animales, con el clima, con el polvo? Estás a tiempo de romper con los terribles síntomas. Prueba Alerme. Combate las alergias y fortalece tu sistema respiratorio. Ideal si padece sinusitis, alergias en la piel o rinitis nasal. De venta en Complejo BM. Este producto no es un medicamento. El consumo de este producto es responsabilidad de quien lo recomienda y de quien lo usa. Llantas y servicios al sido. Contamos con taller de servicio. Aprovecha los mejores precios en llantas de todas las marcas y medidas. Todo el mes de diciembre, a meses sin intereses. Con tarjetas participantes. Llantas y servicios al sido. Estamos en Avenida Benito Juárez, contra esquina del IMSS. Llámanos al 694-5500. Clínica de Especialidades Dental Cázares. Los doctores Jorge y Estefanía Cázares, especialistas en ortodoncia. Se ponen a sus órdenes y les ofrecemos tratamientos de ortodoncia invisible y ortodoncia convencional. Tenemos 5 especialistas al cuidado de tu salud dental. Implantes dentales, endodoncias, cirugías maxilofaciales y odontopediatría. 29 años de experiencia nos respaldan. Recuerda, tu sonrisa es el marco de tu belleza. Digno a las baratas para tu vista. El uso de lentes de baja calidad puede reducir su desarrollo visual e incluso provocar complicaciones oculares y visuales. Digno a las baratas para tu vista. Los lentes para leer baratos que compramos en las tiendas generalmente presentan aberraciones, distorsiones y efectos prismáticos que dañan tu vista. Consulta a un profesional. Fernando Carrasco, optometrista, óptica visión. 16 de septiembre, número 306, letra A. Teléfono 694-7676 Una de la tarde, 33 minutos, exactamente lo era con 33. Ha muerto quien fue considerado como el deportista más famoso del mundo. Incluyendo a cualquier deporte, cualquier disciplina deportiva, el personaje más llamativo, el de más grande personalidad, el más popular, el que era y seguirá siendo toda una leyenda, ha muerto. Edson Arantes Donacimento Pelé murió, según muchas notas que están apareciendo en diversos medios de comunicación. Estamos checando las páginas de los principales periódicos de México. Y sí, todos coinciden con subir la nota. Una de las notas dice que con fecha de hoy fue subida a internet a la 1 de la tarde con 5 minutos. A ver si más adelante podemos conocer la hora del fallecimiento de Edson Arantes. Hacía 15 días más o menos que toda su familia se había reunido en el hospital. Ya se esperaba un desenlace fatal. Su familia había estado prácticamente tomando como casa el hospital donde lo estaban atendiendo. Y ha perdido la vida Edson Arantes Donacimento Pelé. Aquel que fue brillante desde siempre, pero que en el Mundial de Fútbol México 70, creo que ahí fue donde reafirmó su grandeza como gran jugador de fútbol. Y un deportista a seguir por muchísimos temas, por muchísimos detalles que giraron siempre alrededor de su gran personalidad. Continuamos con el corte y más adelante la información acerca del fallecimiento de Pelé. Batery Boutique, distribuidor autorizado de baterías Goner. Te ofrece baterías nuevas para auto, maquinaria agrícola y de transporte pesado. Con 4 años de garantía Goner. Nos encontramos en Calle Galeana, 1009, Colonia Centro. Teléfonos 636-690-1526 y 636-124-6127. Mejor servicio, precio y atención. También le compramos sus cascos usados. Mayoré un menudeo desde 150 a 400 pesos, dependiendo del tamaño. Batery Boutique, distribuidor autorizado de baterías Goner. ¿Buscas todo en un solo lugar? Ven a la tienda de regalos de farmacia Bauco y llévate el regalo perfecto para esta Navidad. Desde juguetes de Disney, grabadoras, karaokes con tus personajes favoritos. Además, perfumes, accesorios, bisutería, juegos de mesa, bolsas y cajas de regalo. Contamos con sistema de apartado. Visítanos en el interior del edificio Bauco. Amigo agricultor, el Fondo de Aseguramiento de la Confederación Nacional de Organizaciones de Ganaderas ofrece un seguro agrícola para el ciclo otoño-invierno 2022-2023. Protege tus cultivos de maíz, trigo, cebada, sorgo, así como frijol y cártamo contra los riesgos climatológicos, biológicos y antes de la nascencia. Además, aseguramos cualquier otro cultivo, incluyendo frutales y forestales. Comunícate al teléfono 5591-2694-00 con 20 líneas. 5591-2694-00. Menciona la palabra beneficio y logra un descuento. Trabajamos para proteger la vida y el patrimonio de las familias del campo. Doctor Guillermo Garibay le ofrece atención médica especializada en cualquier emergencia médica, así como control de enfermedades crónico-degenerativas como hipertensión, diabetes, hipotiroidismo y afecciones cardíacas. Citas al 636-694-3654. En calle Emiliano Zapata, esquina con 20 de noviembre. Local 2. Super Ferretera te desea felices fiestas. No te bañes con frío. Boiler de paso gas LP 6 litros Munich a 1399. Boiler de paso gas LP 6 litros Mirage Flux a 1431. Llévatelo a tres meses sin intereses con tarjetas participantes. Super Ferretera Constitución 636-694-5008. Super Ferretera Tecnológico 636-694-2627. Y en el Valle 636-696-0015. Congreso del Estado de Chihuahua. Mujer. Si tienes una trayectoria que ha dejado huella en los ámbitos científico, artístico, literario, deportivo, participas en acciones de impacto social o lucha por los derechos humanos de las mujeres, participa en el reconocimiento chihuahuense destacada 2023. Consulta las bases en la página www.congresochihuahua.gov.mx. El periodo de registro inicia el 2 de enero y concluye el 15 de febrero de 2023. Las y los diputados del Congreso de Chihuahua reconocemos con orgullo a las mujeres que trascienden por sus logros y aportaciones por una mejor sociedad. 67 Legislatura al servicio de Chihuahua. Una de la tarde con 38 minutos, la una con 38. Pelé, el niño pobre, el niño descalzo que se convirtió en el rey del fútbol y en el deportista más famoso del mundo. Faltería ver si lo es en todos los tiempos. Falleció hoy jueves. Pelé, Edson Arantes, don nacimiento Pelé. Falleció hoy. Hoy le tendremos detalles porque son ya prácticamente todas las páginas, todos los periódicos están publicando en este momento el fallecimiento de Pelé. Más adelante le tendremos mucha información acerca de ello. Los Álamos Financiera agradece a clientes, colaboradores y amigos su confianza en el año que termina, deseándoles un excelente fin de año y que en el 2023 se cumplan todo lo que se propongan y sobre todas las cosas disfruten del gran milagro y bendición que es la vida. Los Álamos Financiera, impulsores del campo chihuahuense, en Nuevo Casas Grandes, Avenida Álvaro Obregón, número 512, teléfono 636-692-7516. Ópticas Credilens les desea a todos sus clientes y amigos una muy feliz Navidad. Los invitamos a realizarse un examen de la vista totalmente gratis, con un 25% de descuento en sus lentes completos de contado o a crédito. Ópticas Credilens cuenta con líneas de armazones económicas o de marca, como Ray-Ban, Guest, Aeropostal, Carolina Herrera, Chloe y muchas marcas más. Los esperamos en Avenida Benito Juárez a un lado de Banorte. Recuerda, Ópticas Credilens es parte de tu vista. ¡Felices fiestas! Oriente Social, noticias al instante. Una de la tarde con 39 minutos, la una con 39, falleció Pelé, el rey brasileño del fútbol y una de las máximas figuras deportivas del último siglo. Ha fallecido a los 82 años a causa de cáncer, reportaron medios y familiares en redes sociales. Te amamos infinitamente, descansa en paz, publicó su hija Kelly Nacimento en su cuenta de Instagram. El ex futbolista brasileño Edson Arantes Donacimento Pelé cumplió este jueves un mes de ingreso hospitalario en Sao Paulo, Brasil, con un delicado estado de salud. Después del último empeoramiento la semana pasada por el avance de su cáncer. El campeón de tres copas del mundo, nadie más lo logró o lo ha logrado hasta el momento, nadie más considerado uno de los mejores futbolistas de la historia. La terapia ingresó en el hospital Albert Einstein el 29 de noviembre para revisar la terapia de quimio, la quimioterapia por el tumor en colon, por el que fue operado en septiembre de 2021 y el tratamiento de una infección respiratoria. Pelé se mantuvo estable según los partes médicos, pero el día 21 de diciembre el centro notificó una progresión de la enfermedad oncológica y la necesidad de mayores cuidados relacionados con disfunciones renales y cardíacas. Finalmente hoy falleció Pelé, eso lo publica hoy la jornada. El diario de Juárez dice muere a los 82 años Pelé, el rey del jogo bonito, diremos en castellano, del juego bonito, alegre, espectacular de Brasil y particularmente el estilo de Edson Arantes. El astro brasileño fue el único en ganar tres copas del mundo. Pelé, el rey brasileño del fútbol, único en ganar tres copas del mundo y una de las máximas figuras deportivas del último siglo, falleció hoy jueves, tenía 82 años. El astro cuyo nombre se convirtió en sinónimo de excelencia del fútbol y símbolo del juego bonito brasileño. Se había sometido a un tratamiento contra el cáncer de colon desde 2021 y permaneció hospitalizado el último mes. Su agente John Fraga confirmó el deceso, considerado ampliamente como uno de los mejores futbolistas de la historia. Pelé pasó casi dos décadas fascinando a los aficionados y superando a sus rivales como el máximo goleador en la historia del club brasileño Santos y de la selección brasileña. La verde amarela, su gracia, virtudes atléticas y habilidad increíble hipnotizaron a seguidores y rivales por igual. Orquestó un estilo rápido y fluido de juego que revolucionó el fútbol, una suerte de baile semejante a la samba que llevaba además la elegancia de Brasil a la cancha. Condujo a Brasil a la élite futbolística y se convirtió en un embajador global de su deporte a lo largo de una trayectoria que comenzó en las calles del estado de Sao Paulo, donde pateaba una pelota improvisada con una media rellena de trapos o papeles. En el debate sobre quién ha sido el mejor futbolista de la historia, el nombre de Pelé aparece siempre, a menudo junto al del también fallecido Diego Armando Maradona y a dos jugadores aún activos como Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. Fuentes distintas que contabilizan diferentes series de partidos estiman que el total de goles de Pelé oscila entre 650 y 1281, considerando encuentros de liga y todos sus cotejos profesionales sin límite de edad, incluidos algunos de categorías inferiores. O'Rei saltó a la fama a los 17 años durante el Mundial de 1958 realizado en Suecia. Es el jugador más joven en la historia de las Copas del Mundo, 17 años. Tenía a Pelé 17 años cuando debutó en la Copa del Mundo. Sus compañeros lo sacaron de la cancha en hombros luego de que marcó dos goles para que la selección de Brasil ganara su primer título al imponerse 5 a 2 sobre el anfitrión en la final. Una lesión lo limitó a jugar solamente dos partidos en el Mundial de 1962 en Chile, donde Brasil refrendó su cetro. En cambio, fue el emblema del equipo que se consagró campeón en 1970 en México. Durante la final del Estadio Azteca, anotó un gol y abasteció a Carlos Alberto mediante un pase a ciegas para que la selección de Brasil aplastara cuatro goles a uno a Italia y se convirtiera en la primera tricampeona en la historia y con ello ganar la Copa Jules Rimet. La imagen de Pelé, con la camiseta amarilla y el número 10, estampado en verde sobre los dorsales, perdura en la mente de los aficionados en todo el mundo. Lo mismo que su característica celebración de los goles, saltando en el aire con el puño derecho por encima de la cabeza. Su fama fue tal que los bandos de la Guerra Civil de Nigeria acordaron un cese al fuego en 1967 para que Pelé pudiera jugar en un partido de exhibición en aquel país africano. Cuando visitó Washington, en un intento por popularizar el fútbol en Estados Unidos, fue el presidente de la nación el primero en estrecharle la mano. Mi nombre es Ronald Reagan y soy el presidente de los Estados Unidos, dijo el anfitrión al visitante. Usted, en cambio, no necesita presentarse porque todos sabemos quién es usted, Pelé. Pelé fue el primer héroe nacional brasileño de raza negra en la historia moderna. Sin embargo, rara vez habló de racismo en un país donde los ricos y poderosos suelen pertenecer a la minoría blanca. Avisionados rivales llegaron a insultar a Pelé con ruidos semejantes a los de un mono, tanto en su país como en el extranjero. Él dijo que jamás habría jugado si hubiera tenido que parar cada vez que escuchaba esos cánticos. Así lo dijo Angélica Basti, una biografía de Pelé. Él ha sido clave para el orgullo de la gente negra en Brasil, pero jamás quiso ser un abanderado de causas. Después de su retiro del fútbol, Pelé incursionó en muchas actividades. Fue político, ministro extraordinario para el deporte en Brasil, empresario adinerado y embajador para la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. También participó en varias películas, telenovelas y hasta compuso canciones y grabó discos de música popular brasileña. En 1981, Pelé fue coprotagonista de la película Victoria junto a Sylvester Stallone y Michael Caine, en la lista que varios prisioneros utilizan un juego de fútbol para escapar de un campo de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. A medida que su salud se deterioró, sus viajes y apariciones públicas se volvieron menos frecuentes. En sus últimos años, se le solía ver en silla de ruedas. No asistió a una ceremonia para develar una estatua inspirada en su imagen, a fin de conmemorar al equipo campeón en 1970 en México. Pasó su octagésimo cumpleaños apenas con unos pocos amigos en su casa de playa. Nació con el nombre de Edson Arantes Donacimento, en la pequeña localidad de Tres Caracoles, en el estado de Mirajeras, el 23 de octubre de 1940. En su niñez, lustraba zapatos, era bolero, para comprar su modesta indumentaria de fútbol. Su talento llamó la atención cuando tenía 11 años y un jugador profesional de la región lo llevó a las fuerzas inferiores del Santos do Brasil. No pasó mucho, mucho tiempo para que llegara al primer equipo. Pese a su juventud y su estatura de 1'72 apenas, anotaba ante jugadores más corpulentos y experimentados con la misma facilidad con que lo lograba frente a sus amigos de la infancia. Debutó con el club brasileño en 1956, a los 16 años, y el club ganó rápidamente reconocimiento mundial. El nombre de Pelé surgió de él mismo, quien no pronunciaba adecuadamente el nombre de un jugador llamado Pelé. Él decía Pelé. Acudió al Mundial de 1958 como suplente, pero se convirtió en un jugador clave para la selección que consiguió el campeonato. Su primer gol en la final, en el que le hizo un sombrerito a un defensor para luego definir de volea, fue señalado como uno de los mejores goles en la historia de las Copas del Mundo. El Mundial de Inglaterra 1966, ganado por los dueños de la casa, fue amargo para Pelé. Luego de anotar un gol en el debut, un triunfo ante Bulgaria, Pelé fue descartado por lesión para el segundo compromiso que los brasileños perdieron contra Hungría. Mermado físicamente por el juego brusco, gravitó poco en la derrota ante Portugal, que decretó la eliminación del equipo de Brasil apenas en fase de grupos. Furioso por las faltas en su contra, Pelé juró que había disputado su último Mundial, pero cambió de opinión, y lució rejuvenecido en el Mundial de México 1970. Con un cabezazo, Pelé marcó aquel gol de la final, en su último partido mundialista. En total, Pelé disputó 114 partidos con la selección nacional, para fijar un récord de 95 goles, incluidos 77 en partidos oficiales. Su estadía con Santos abarcó tres décadas. Tras la campaña de 1972, permaneció semi-retirado. Clubes acaudalados de Europa trataron de ficharlo, pero el gobierno brasileño intervino para impedir su transferencia, al considerarlo patrimonio nacional. En la cancha, la energía, visión e imaginación de Pelé, fueron cruciales para una talentosa selección, con un estilo veloz y hábil que ejemplificó el juego bonito, el juego bonito. En su autobiografía de 1977, Pelé volvió la expresión una parte del éxito mundial del fútbol, al titular de Mi Vida, y el juego bonito. En 1975, se incorporó al cosmos de Nueva York, en la North American Soccer League. Aunque tenía 34 años y había dejado atrás su época de mayores facultades, dio una prominencia fugaz al fútbol en Estados Unidos. Dio al cosmos al título de Liga en 1977, y anotó 64 goles en tres temporadas. Pelé puso punto final a su carrera el 1 de octubre de 1977, con un partido amistoso entre el cosmos y el santos, ante una multitud de unos 77 mil espectadores en Nueva Jersey, y jugando una mitad con cada club. Entre los dignatarios que asistieron al partido, figuró el único deportista que quizás se rivalizaba con la fama mundial de Pelé, Cassius Clay, para entonces más conocido como Mohamed Ali. Él estaba ahí, viendo ese último partido, de Edson Arantes-Pelé. En su vida personal, Pelé vivió momentos difíciles, particularmente cuando su hijo, Edinho, fue arrestado con cargos de droga. Pelé tuvo dos hijas afuera del matrimonio, pero creó cinco hijos en sus primeros dos matrimonios, con Rosemary, Dorayza Cholmi, y con Azaira Seixas-Lemos. Se casó después con la empresaria, Marcia Civele Aoki. Ha fallecido, Edson Arantes, de nacimiento Pelé. Esta nota la publica el diario de Juárez, y la agencia de noticias es la prensa asociada. A los 82 años, el rey del fútbol, ha fallecido. Pelé, descansa en paz. 1.51. Oriente Social. Diferentes perspectivas de la noticia. En Construcasa La Raza, contamos con los mejores precios en materiales para construcción, como lámina galbalizada, cemento, mortero, polines, además estufas, calentones, y chimenea de leña. Oferta, castillo 185 pesos, y pegamento para cerámica desde 90 pesos. Visítanos en Avenida de la Raza, 3907, Colonia Francisco Villa. Teléfono, 636-69-434-01. Mejoramos presupuestos. Navidad, Navidad, blanca Navidad, carnicería, el rodeo, te desea amor y paz. Sospero año nuevo, lleno de salud y paz. El rodeo, en esta Navidad, los mejores precios siempre. Carnicería, el rodeo, te desea, una feliz Navidad. Llantera, el jet 2, con llantas de todas las medidas, y de todas las marcas. Agrícolas, industriales, automotriz, para motos y cuatrimotos. Te esperamos. El libramiento Gómez Morín 204, Colonia Dublán, junto a las vías del tren. Llámanos, o manda WhatsApp, al 636-121-6092. Llantera, el jet 2. Estamos solicitando empleado para taller. Ven a traer tu solicitud. Los Correcaminos, vendemos y te conseguimos, todas las refacciones agrícolas que necesites. Tenemos todo para el cerco eléctrico ganadero, tubo petrolero, varilla de fierro, varilla y poste de fibra de vidrio, canoa para sal, comederos, bebederos y trampas, suplementos alimenticios y minerales, herramienta manual Trooper, y para tu remolque, refacciones y accesorios. Teléfono 636-162-53. Carretera Nuevo Casas Grandes a Casas Grandes, kilómetro 3.5, frente a la Glorieta. Si usted no oye, o no entiende bien, ya no sufra más. Los mejores aparatos auditivos en Nuevo Casas Grandes, solo en Náudica. Llame al 636-694-7656, o visítenos en Francisco y Madero, número 1305, junto al Centro Médico Madero. La consulta es gratuita. Llame ya al 636-694-7656, porque en Náudica, volver a oír, es volver a vivir. Si tú dices que has probado lo mejor, hamburguesas, él tiene el gran sabor. Eric Burger, hamburguesas, las más grandes del oeste, cocinadas al carbón. El servicio en tu mesa, Eric Burger, hamburguesas, ven y prueba el gran sabor. Servicio a domicilio al 694-5466, Benito Juárez 804. Sufre de diabetes, esto es para ti. Mai Mai, con ingredientes naturales de moringa, malabar, prodigiosa y eucalipto. Especial para la diabetes, orina frecuente, regula la glucosa, cansancio y vista borrosa. Mai Mai, ¿qué esperas para probarlas? De venta en Complejo BM, calle Jesús Urbeta, 502, zona centro. Este producto no es un medicamento, es un suplemento alimenticio. En Llantera Paco, te informamos que ampliamos nuestras instalaciones para ofrecerte un mejor servicio y una mejor atención. Te esperamos como siempre a un lado de Plaza Nogales. Estamos innovando para tu mayor comodidad. Ofrecemos un gran surtido en llantas automotrices, industrial, agrícola y comercial. Checamos tu vehículo sin compromiso. Contamos con revisión por computadora, servicio de afinación, frenos, rectificación de discos y tambor. Desponchado y todo para su suspensión. Llantera Paco. Agradece a su clientela y les desea una feliz Navidad y próspero Año Nuevo. Teléfono 636-694-9584 o 636-103-7720. Llantera Paco. Congreso del Estado de Chihuahua. Avanzamos en los trabajos de consulta ciudadana para reformar nuestra Constitución y así contar con una legislación con visión de futuro, acorde a los nuevos tiempos y necesidades de los chihuahuenses. Las y los diputados proponen cambios, escuchan a la población y las opiniones de profesionales en materia electoral, derechos humanos, niñez, fiscalización, desarrollo económico, sistema anticorrupción y rendición de cuentas entre muchos temas más. Participa en el sistema de Parlamento Abierto y entra a la sección buzonciudadano.congresochihuahua.gov.mx 67 Legislatura al servicio de Chihuahua. El mundo de las computadoras. Les desea una feliz Navidad y Año Nuevo y le agradece su preferencia manteniendo los precios más bajos en portátiles, tablets, iPads y accesorios para sus regalos de Navidad. Visítenos con tiempo y aparte lo que usted necesite. Los mejores precios y excelente calidad en el mundo de las computadoras. Calle Galeana y Callejón 10. Teléfono 694-4141. Aislantes y Profones agradece a toda su clientela y amigos la preferencia brindada durante todo el año y le invita para que siga aprovechando descuentos en Chiroc, Aislantes, Castillo. Ven y comprueba nuestros precios en Avenida Tecnológico 1709. Teléfono 636-694-2223. Contamos con servicio a domicilio. Aplica en sucursal Pueblo. Remodele su hogar para esto Navidad con los materiales de construcción de Ferretería El Güero. Pintura, Chiroc, Cemento, Varilla. Además, todo en calentones, tubos y chimeneas. Servicio a domicilio al 636-125-3622. Visítenos en Benito Juárez y Guerrero, atrás de Casas Geoc. ¡Feliz Navidad! En Oriente Social, nos gusta escuchar la opinión ciudadana. Llámenos al 636-694-0083 y al 636-694-9485. 1-58, buenas tardes, la 1-58. ¿Te da alergia con los animales, el clima o el polvo? Las alergias son una afección en la que el sistema inmunológico reacciona de forma anormal a una sustancia extraña como el polen, polvo o algún alimento. Olvídate de los terribles síntomas. Prueba Aler-B que combate las alergias y fortalece tu sistema respiratorio. Ideal si padece sinusitis, alergias en la piel o rinitis nasal. De venta en Complejo BM. Aler-B Atención, los buenos hábitos son clave para mantener una piel joven, lisa y luminosa por más tiempo. La piel es el órgano más grande del cuerpo y diversas circunstancias y factores la dañan fácilmente. ABC Milagrosa es una crema regeneradora ayudando a eliminar espinillas, cicatrices, cacarizos, manchas, líneas de expresión, imperfecciones de la piel y acné. ABC Milagrosa ya está a la venta en Complejo BM. De venta en Complejo BM a sus órdenes calle Jesús Ureta número 502. Otro mensaje, mucha atención. Mucho antes de conocer a Shrek, el vato con botas recién nombrado héroe por salvar a una mujer de la embestida de un toro. Tiene que huir de la ciudad cuando comienzan a sospechar que ha robado un banco, aunque el verdadero villano es su amigo Humpty Dumpty. Tiempo después, y a pesar de que todavía existe un enfrentamiento entre ellos, ambos se reúnen para robar el famoso ganso de los huevos de oro. En su aventura, les ayudará la famosa ladrona felina Kitty Zarpasuaves. El gato con botas, única función, 7 de la noche. Además, continuará Avatar, funciones 3.30 de la tarde y 9 de la noche en Cine Variedades. No te lo puedes perder. Atención, se vende terreno en el exclusivo fraccionamiento campestre La Turbina, el cual cuenta con todos los servicios, electricidad, agua potable, alumbrado público y colinda con el lago. Facilidades de pago a dos años, papeles en regla, informes al 636-69-90667, 636-69-90667. Presidencia Municipal de Galeana, le desea a usted y a su apreciable familia felices fiestas, deseando fuerza, amor y buena salud el año próximo. Que tengan un feliz y próspero año nuevo, les desea el Presidente Municipal de Galeana, Amon Dyer Lebaron Tracy. Llega a la región Curcuflex, ahora en Rolón, adicionado con árnica y lidocaína. El dolor muscular es el resultado de una lesión o de un esfuerzo excesivo del músculo durante la actividad física. Usa Curcuflex, Rolón y con solo frotar en la zona afectada, olvídate de las molestias. Curcuflex, Rolón, de venta en Complejo BM, calle Jesús Ureta, número 502. Pues prácticamente todas las agencias de noticias, todos los medios están hablando del fallecimiento de Pelé. Dice el Universal, Pelé, el emotivo mensaje de la hija de Pelé, todo lo que somos es por ti, descansa en paz, le dijo a su papá. Dice el periódico Reforma, falleció Pelé, el rey del fútbol, por cierto, Reforma, el culpable de muchas cosas. Publímetro dice, Pelé fallece a los 82 años, el financiero dice, adiós al rey, muere Pelé, el astro brasileño del fútbol a los 82 años. Ya le hemos dado a conocer que el heraldo, el diario, del cual dimos a conocer muchos datos de Pelé hace unos minutos, también la jornada y el excelsior, todos están hablando del fallecimiento del rey del fútbol. Dos de la tarde y un minuto, vamos a esta información que da a conocer la Secretaría de Seguridad Pública Estatal. El funcionario Ricardo Relivásquez Domínguez da a conocer la detención de siete personas, presuntos traficantes de personas. Esta es la nota. Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado adscritos a Zona Norte detuvieron en la carretera Juárez Casas Grandes a siete sujetos que fueron señalados como presuntos polleros y quienes transportaban en cinco vehículos a 20 personas migrantes a las que pretendían hacer brincar el muro fronterizo con una escalera. La detención se llevó a cabo en la carretera que conduce a Casas Grandes cuando al marcar el alto los elementos se percatan que los vehículos trasladaban migrantes. Los detenidos fueron identificados como Gabriel de 46 años originario de Delicias Pedro Eduardo de 38 años originario de Ciudad Juárez César Octavio de 39 años originario del Estado de México David Bryan de 23 años originario de Ciudad Juárez Alejandro de 35 años originario de Veracruz Isaac Obed de 19 años originario de Durango y Fernando de 27 años originario de Ciudad Juárez. Los detenidos viajaban a bordo de 5 vehículos un Nissan Altima en color negro un Nissan Nutt en color gris un Chevrolet Veed en color azul y llevaban consigo una escalera hechiza con la cual pretendían hacer cruzar los migrantes por el muro que divide México de Estados Unidos. A bordo de dichos vehículos los detenidos trasladaban a 20 migrantes de los cuales 14 de ellos originarios de Bolivia Guatemala y Honduras 6 mexicanos originarios de Aguascalientes Oaxaca San Luis Potosí Nayarit y Michoacán. Reportó para BM Radio Yensi Shafino Fue Ricardo Domínguez Rely Vázquez o Rely Vázquez Domínguez que andó a conocer esta información de la detención de estas 7 personas. 2 de la tarde con 4 minutos 2.4 vamos a corte regresamos. Oriente Social el enfoque objetivo de la información Taller Eléctrico y Lubricantes Mundo se pone a sus órdenes en la reparación de marcias luces y alternadores así como venta de aceites y lubricantes y para esta temporada invernal tenemos anticongelantes manejamos los mejores precios de la región Taller Eléctrico y Lubricantes Mundo les desea a sus clientes y amigos una feliz navidad y próspero año nuevo 2023 visítenos estamos en Libramiento Gómez Morín y Constitución teléfono 636 6903872 y en la calle Galeana en el fraccionamiento Victoria somos Taller Eléctrico y Lubricantes Mundo aprovecha este mes de diciembre y llévate el amigo kit que siempre has querido elige entre la amplia gama que Celcom tiene para ti equipos desde 359 a 12 meses en pagos pequeños mensuales con la tarjeta amigo fácil de Telcel para más información llama al 636 694 6876 Celcom distribuidor autorizado Telcel ¿Te da alergia con los animales? ¿Con el clima? ¿Con el polvo? Estás a tiempo de romper con los terribles síntomas Prueba Alervi Combate las alergias y fortalece tu sistema respiratorio ideal si padeces sinusitis alergias en la piel o rinitis nasal de venta en complejo VM Este producto no es un medicamento el consumo de este producto es responsabilidad de quien lo recomienda y de quien lo usa Amiga no sé qué desayunar hoy pues yo sé de un lugar que tienen desayunos para todos los gustos A mí me gustan los cortes de carne pero mi esposa es vegetariana Sí, no importa amigo En restaurante El Ginete tienen desayunos y comidas para todos los gustos Aparte está súper delicioso y tienen un servicio excelente y muy amable Perfecto Voy a tener que ir al Ginete a probar entonces Y lo mejor es que el ambiente es súper familiar Abren de 8 de la mañana a 5 de la tarde y cierran los lunes ¿Dónde están ubicados? En Avenida Hidalgo 505 en Colonia Centro Muy bien entonces llevaré a mi familia al Ginete La última del año y nos vamos Colchón Estera Pedic y la colchonera de Medina Hermanos agradece su preferencia durante este 2022 Antes de que termine el año regálese un buen descanso Le ofrecemos grandes descuentos en productos de alta gama Lo estaremos esperando en Avenida Benito Juárez frente al conjunto habitacional de los militares Recuerde que el que nada debe nada tiene Polonerías Medina Hermanos Si usted quiere construir con la más alta calidad Kilsa está para servir Construir, construir Concreto premezclado hay Equipo de bombeo también Si piensas en construir Kilsa siempre está aquí Asesorias y compromiso Con entrega inmediata Renta de maquinaria En En un solo lugar Concretos y materiales Kilsa El mejor regalo que puedes dar es una casa de casas Geoc Venga y hacemos su precalificación de Infonavit y compre su casa en fraccionamiento fiesta diamante o puesta del sol con descuentos navideños Visítenos en Benito Juárez Número 1512 Teléfono 636-694-3412 Feliz Navidad Les deseamos en casas Geoc Cervigas es el mejor Llegaron los días fríos y nublados Este invierno pasa la mejor con Cervigas Todos los días manténese agradable calor de hogar Y al dormir olvídate de echarte cobija tras cobija Para el gas que sí rinde Llama al 636-661-4151 Cervigas es el mejor Ya no es necesario viajar tan lejos para realizar tus estudios En Centro Radiológico contamos con la tecnología más avanzada y con resultados confiables por personal altamente calificado en ultrasonido mamografía resonancia magnética tomografía y más Visítanos en Juárez y Novena teléfono 69-400-01 horario corrido de lunes a sábado de 10 a 6 de la tarde El mundo de las computadoras les desea una feliz Navidad y Año Nuevo y le agradece su preferencia manteniendo los precios más bajos en portátiles tablets iPads y accesorios para sus regalos de Navidad Visítenos con tiempo y aparte lo que usted necesite los mejores precios y excelente calidad en el mundo de las computadoras Calle Galeana y Callejón 10 teléfono 694-4141 Karen Joyería y Joyerías Elizabeth les desean felices fiestas por permitirnos ser parte de sus fechas importantes Karen Joyería y Joyerías Elizabeth te dan las gracias una joya es para siempre somos Karen Joyería y Joyerías Elizabeth Maxi Clean Tintorería servicio de lavado en seco sin olor sacos abrigos trajes vestidos de noche con pedrería chamarras de pluma de gansa y apelpadas y prendas sintéticas contamos con planchado por docena y lavandería para sus cobertores y edredones servicios urgentes de tintorería a clientes y amigos les deseamos una feliz navidad y un próspero año nuevo avenida Álvaro Obregón número 903 zona centro a un costado de gas natural teléfono 636-134-4567 oriente social noticias al instante dos de la tarde con nueve minutos exactamente las dos con nueve mucha atención para estos mensajes llega a la región curcuflex ahora en rolón adicionado con árnica y lidocaina el dolor muscular es el resultado de una lesión o de un esfuerzo excesivo del músculo durante la actividad física usa curcuflex rolón y con solo flotar en la zona afectada olvídate de las molestias curcuflex rolón otro mensaje mucha atención estás estresado porque las llantas de tu auto ya están muy lisas no te preocupes mera llanteras salcido a nuestro local de llantas de medio uso y a un super precio recuerda para llantas llanteras salcido visítanos en Benito Juárez esquina con Emiliano Zapata contra esquina del Instituto Mexicano del Seguro Social otro mensaje atención mujeres ya llegaron a BM Naturals las cápsulas de aguaje peruano que nutren maravillosamente la piel son un poderoso antienvejecimiento y equilibran los niveles hormonales además aumentan la energía y la líbido ayudan al levantamiento del busto y glúteos y reducen la celulitis pide las cápsulas de aguaje peruano en complejo BM calle Jesús Sureta número 502 zona centro presidencia municipal de Galeana a través del departamento de Catastro le brinda el 100% de descuento en recargos de su impuesto predial a las personas físicas recuerda que tus impuestos se vuelven obras para el municipio vigente lo que resta del mes de diciembre bien amigos nuestros vamos a más noticias otras informaciones en Oriente Social tenemos aquí información de policía vial un incidente que ocurre precisamente por rebasar indebidamente los detalles a continuación conductor se da la fuga después de chocar por rebasar indebidamente sobre la calle paseo de la reforma a la altura de la calle madre selva el día de ayer 28 de diciembre a las 13 horas con 20 minutos a este percance arribaron elementos de policía vial quienes determinaron que el vehículo infractor es un automóvil de la marca Pontiat de color dorado dándose a la fuga como vehículo afectado se logró determinar que es una vagoneta modelo 2019 de color blanco está siendo conducida por el masculino de nombre Luis Coupé de 22 años de edad debido a que no se logró determinar la identidad del infractor se levantan las actas y el reporte correspondiente quedando en espera de mayor información reportó para BM Radio Jensi Shafino hasta ahí esa información acerca de este incidente ocurrido en calles de la ciudad y todo por rebasar de manera incorrecta de manera indebida las 2 con 12 minutos 2 con 12 antes del corte le tenemos otra información otra más de las reacciones en cuanto al regalo que le llegó a los funcionarios actualmente despachando en las oficinas públicas nos referimos a síndicos presidentes municipales y diputados locales incluso diputados federales también están en esta posibilidad si es que quieren reelegirse muchos de ellos ni siquiera necesitan pedir licencia para ausentarse del puesto e irse a la campaña pueden ser al mismo tiempo candidatos buscando reelegirse y sin dejar la presidencia municipal o la sindicatura la diputación local o la diputación federal esto porque podrán hacer toda la publicidad que quieran al fin y al cabo que ha desaparecido la veda electoral hay una entrevista que publica hoy el diario de juárez con el líder estatal del partido de acción nacional dice que pues quieren regresar al méxico de los 70's pues ya no va a falta que alguien de por allá le grite que comes que eres adivino eso era lo que queríamos le dirán desde allá al líder estatal del pan porque con esto pues si se regresa al méxico aquellos tiempos que quede claro esto de regresar al méxico de los 70's no es una expresión de nosotros si la dijimos hace cosa de dos semanas tres más o menos que estaba regresando en el aspecto político electoral gubernamental aquel méxico de esos tiempos de los 70's los 80's cuando había un partido hegemónico y cuando había la mesa servida los manteles puestos y el banquete listo para disfrutarse a favor de los que estaban en ese tiempo en el poder algo así es la película que actualmente se proyecta en el panorama nacional oposición reprueba reforma que permite a funcionarios hacer propaganda durante el proceso electoral los partidos de oposición en el estado criticaron la reforma a la ley general de comunicación social y a la ley general de responsabilidades administrativas por la cual los servidores públicos podrán difundir logros programas y obras de sus gobiernos en pleno proceso electoral sin ser sancionados ni hablar lo del agua al agua dice el dicho y también comer de las que se guisan quieren regresar al méxico de los 70's no pues ya con esto ya se regresa no es que quieran seguramente quieren blindar las mañaneras y ver los intereses para perpetuarse en el poder no lo quieren blindar ya lo blindaron con esta aprobación de la ley los cambios a esta ley general de comunicación social y la ley general de responsabilidades administrativas dijo Gabriel Díaz Negrete del partido de acción nacional en el estado hemos avanzado mucho para lograr la democracia esta mañana decíamos no es la democracia es la alternancia en el poder es diferente lo que quieren es en las mañaneras promover candidatos son transposos por naturaleza miren lo que dice Gabriel Díaz Negrete es una frase como esas que aparecen en los calendarios justamente en el reverso de las hojitas del calendario miren aquí tenemos el calendario y en el reverso de las hojitas vienen algunas citas en este caso una efemérides otra efemérides unas citas como decían en selecciones citas citables pues esto que acaba de decir Gabriel Díaz Negrete de que son tramposos por naturaleza no lube que al rato aparezca así en las hojitas del calendario como frase célebre la reforma pública del martes en el diario oficial de la federación considera que no constituyen propaganda gubernamental las manifestaciones de las personas servidoras públicas que realicen el uso de su libertad de expresión y en el ejercicio de sus funciones públicas tanto el tribunal electoral como el instituto nacional electoral han ordenado al presidente López Obrador limitar sus expresiones sobre logros de gobierno en procesos electorales durante la revocación de mandato al considerar que es propaganda gubernamental sin embargo el mandatario y otros funcionarios han omitido dichas disposiciones no han hecho caso a lo que ordena el instituto electoral o el tribunal electoral por lo que morena decidió suspender esa limitante en la legislación pues si ya lo estaban haciendo pues ya más vale dejarlo establecido en la ley y ahora se inconforman algunos como el movimiento ciudadano esa nota esa nota la pasamos ayer el PRI también ayer ahora estamos hablando de la declaración de Gabriel Díaz Negrete líder estatal del partido Acción Nacional decimos ahorita lo del agua el agua no si la sabiduría popular no se equivoca dicen que lo más elevado que pueda tener de conocimiento el ser humano es el conocimiento teológico está el conocimiento técnico el conocimiento científico y está el popular sin embargo el conocimiento popular yo lo ubicaría allá inmediatamente inferior al conocimiento teológico no si no falla hay otro dicho que decía la abuela no mijo si nadie es caro cuando no tiene que vender otros dicen pues a comer de las que guisas y así muchos refranes acerca de este tema de la reforma electoral que ya pasó a mejor vida y todo por el plan B de la pretendida reforma electoral que no pasó como estaba planeado que si no más pasa pues sabremos que escándalos habría ahorita en todo el país así nada más con esto una de las cosas que pues ya se eliminaron es la vida electoral salud y buen provecho para los candidatos que sean a la vez funcionarios el año entrante y que indiscutiblemente indiscutiblemente así como se entiende va a dejar en desventaja a los que no son gobierno a los que no son gobernantes y que si van a buscar este como candidatos ganar la elección tendrán ventaja aquellos que están en el gobierno porque podrán decir todas las cosas que han hecho todas las obras que han estado realizando las gestiones que han estado haciendo etcétera 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 y llevarán mano los que están en el gobierno y que sean candidatos para elegirse y llevarán mano también saldrá altamente beneficiado aquel partido político donde hayan surgido esos funcionarios que estén publicitando tantas y tantas obras que llevan a cabo tantas y tantas gestiones que llevan a cabo los funcionarios que andan compitiendo en esa elección el partido político que los postula también va a salir ganando y va a tener ventaja para él obviamente desventaja para los otros partidos políticos contendientes las 2 con 19 ya 2 de la tarde 19 minutos tiempo de corte comercial Oriente Social el enfoque objetivo de la información las ofertas de carnicería a la hacienda son pata de res a 52.90 al kilo carne de puerco para deshebrar 184.90 al kilo espinazo de res 119.90 menudo mexicano 99.90 chamorro de puerco entero 59.90 mudo con cadera fresco 22.90 el gobierno municipal de nuevo casas grandes te invita a participar en la gran feria navideña 2022 ubicada en la plaza benito juárez aún tenemos espacios disponibles para que ofertes sus productos o servicios si te interesa participar comunícate al 636 110 9450 esperamos administración 2021 2024 avanzamos con valor oiga por cierto 2 de la tarde 20 minutos a propósito de la nota de ahorita y de la sabiduría popular los refranes de antes la abuela también decía pues si no es ahorita cuando mijo y nos acordamos de otro que dice que acusan que aparecen las escrituras pero no ahí no dice acerca de ello ayúdate yo te ayudaré buscas todo en un solo lugar ven a la tienda de regalos de farmacia Bauco y llévate el regalo perfecto para esta navidad desde juguetes de disney grabadoras karaoke con tus personajes favoritos además perfumes accesorios bisutería juegos de mesa bolsas y cajas de regalo contamos con sistema de apartado visitanos en el interior del edificio Bauco ay amor me duele mucho la espalda amor porque no me lo dijiste antes acabo de escuchar de unas pastillas que son buenísimas para el dolor de espalda y articulaciones se llaman curcuflex curcuflex y eso que es mira es un producto 100% natural hecho a base de ingredientes naturales como la cúrcuma jengibre posbelia que ayudan a disminuir y desaparecer esos molestos dolores y donde las consigo me urge tomarlas el único y original lo encuentras exclusivamente en complejo BM en calle jesús rueta número 502 zona centro este producto no es un medicamento es un suplemento alimenticio y es responsabilidad de quien lo usa en refrigeración y ojalatería del valle somos distribuidores de las marcas intensity y mi idea manejamos todo tipo de aire acondicionado mini speed de todas las capacidades unidades tipo paquete divididos universales y equipo BRF para proyectos también somos distribuidores en gases refrigerantes 636 131 35 21 y 636 102 64 50 navidad navidad larga navidad carnicería el rodeo te desea amor y paz yo espero año nuevo lleno de salud y paz el rodeo en esta navidad los mejores precios siempre carnicería el rodeo te desea una feliz navidad redsburger riquísimas hamburguesas con carne cien por ciento de res y pan artesanal te invita todos los miércoles a que pruebes su riquísima promoción de dos hamburguesas sencillas por solo cien pesos si así es escuchaste bien dos hamburguesas sencillas por solo cien pesos promoción válida únicamente los miércoles redsburger Amigo Agricultor Corporativo Agrochimayo agradece a sus clientes y amigos su apoyo este dos mil veintidós y le deseamos unas felices fiestas esperamos seguirlo atendiendo en el dos mil veintitrés Agrochimayo Libertad número seiscientos teléfono seiscientos noventa y cuatro veintisiete cuarenta y tres en Ascensión seiscientos noventa y dos cero tres treinta y en Buenaventura seiscientos noventa y seis cero uno cero dos En despacho jurídico Liserio Eribe nos cerramos por Navidad y te damos asesoría gratuita en divorcios escrituraciones contratos intestados y adopciones aquí todos los trámites inician con mil pesos y te damos facilidades de pago comunícate al seis treinta y seis ciento catorce cero dos ochenta y nueve o seis treinta y seis seis nueve cuatro veintiocho veintisiete o visítanos en Francisco I. Madero setecientos catorce Colonia Centro Despacho Jurídico Liserio Eribe te desea Feliz Navidad y un próspero año nuevo El Mundo de las Computadoras Les desea una feliz Navidad y Año Nuevo y le agradece su preferencia manteniendo los precios más bajos en portátiles, tablets, iPads y accesorios para sus regalos de Navidad Visítenos con tiempo y aparte lo que usted necesite Los mejores precios y excelente calidad en el Mundo de las Computadoras Calle Galeana y Callejón 10 Teléfono seis noventa y cuatro cuarenta y uno cuarenta y uno Se venden terrenos de once por veintidós y de doce por veintidós puedes apartarlos con diez mil pesos financiados hasta dieciséis meses tienen papeles en orden y a pronto contarán con agua y luz están ubicados en donde era el carril Los Broncos a la salida Chihuahua informes al seis treinta y seis cien setenta y cuatro veintiocho Frutas Paquimé tiene para ti la mejor selección de frutas para esta temporada manzana golden cacahuate enchilado japonés natural mixto y limón pasas coco en barra y rallado hoja de tamal nuez miel de abeja uva frijol tejocote naranja mandarina guayaba chile negro pasado de árbol y rojo pera fruta seca piloncillo y durazno envasado visítanos en empacadora Paquimé por la avenida Benito Juárez dos mil trescientos prueba lo mejor del sabor Oriente Social diferentes perspectivas de la noticia Muy buenas tardes dos con veinticuatro minutos cincuenta segundos tenemos más noticias otras informaciones en Oriente Social vamos con esta opinión del diputado Francisco Sánchez Villegas diputado por el partido Movimiento Ciudadano es licenciado en derecho brillante él y especialista en temas constitucionales dice que la eliminación de la red electoral es otro paso para someter a México así de plano un paso más para someter a nuestro país ¿sabe usted lo que significa la palabra someter? el diputado local de Movimiento Ciudadano Francisco Sánchez Villegas considera que eliminar la red electoral es una estocada más del presidente López Obrador al sistema democrático mexicano lo anterior lo expresó tras la reforma a las leyes de comunicación social y responsabilidades administrativas que permitirán a funcionarios promocionar a su partido en medio de los procesos electorales el régimen viciará de origen las elecciones usando el aparato gubernamental y el presupuesto con dinero de la gente del pueblo para inundar de propaganda en temporada electoral y de manera anticipada el presidente y sus serviles ya no serán sancionados al meter la mano en procesos electorales Sánchez Villegas indicó que se trata de un hecho alarmante que elimina mecanismos que garantizaban tiempo pasado procesos electorales justos lo que calificó como un paso más del gobierno populista para perpetuarse en el poder un paso más del gobierno populista para perpetuarse en el poder así lo dijo el licenciado Sánchez Villegas el legislador chuboense lamentó que pese a que la reforma electoral populista fue rechazada el gobierno recurrió a los procesos anticonstitucionales para imponer su voluntad y seguir minando a las instituciones democráticas y cometiendo actos de clara regresión en materia de democracia por eso es la opinión del licenciado Francisco Sánchez Villegas del partido Movimiento Ciudadano pero yo le puedo asegurar que si él habla así del presidente de la república un 50 52 54 58 60 a lo mejor hasta 65% de la población le aplaude por esta medida al presidente de México Andrés Manuel López Obrador considerando que es una muy buena medida vamos de regreso al panorama local aquí otra información de tránsito municipal se reporta una caída de motocicleta esto es lo que nos informaron masculino Mauricio B de 34 años de edad el día de ayer a las 14 horas con 26 minutos tras conducir a exceso de velocidad cayó de su motocicleta sobre las calles Zafiro y avenida 20 de noviembre este accidente fue atendido por agentes de policía vial quienes tras levantar el reporte correspondiente determinaron que el vehículo es una motocicleta de la marca Vento modelo 2021 de color blanco ante los hechos sucedidos se levanta el reporte correspondiente reportó para BM Radio Yensi Shafino buenas tardes 228 exactamente las 228 vamos a corte de comerciales acompáñenos te da alergia con los animales el clima o el polvo las alergias son una afección en la que el sistema inmunológico reacciona de forma anormal a una sustancia extraña como el polen polvo o algún alimento olvídate de los terribles síntomas prueba Alerve que combate las alergias y fortalece tu sistema respiratorio ideal si padeces sinusitis alergias en la piel o rinitis nasal te venta en complejo BM Alerve Consumir colágeno ayuda a reducir el riesgo de desarrollar osteoporosis ya que ayuda a los niveles de proteínas en la sangre que estimulan la descomposición ósea El colágeno se encarga de dar estructura firmeza y elasticidad a la piel Curculágeno además del colágeno ayuda a reducir el dolor en nervio siático músculos ligamentos tendones y articulaciones gracias a su contenido de glucosamina y cartílago de tiburón Curculágeno de venta en complejo BM a sus órdenes en Jesúsureta número 502 complejo BM mucho antes de conocer a Churek el gato con botas recién nombrado héroe por salvar a una mujer de la embestida de un toro tiene que huir de la ciudad cuando comienzan a sospechar que ha robado un banco aunque el verdadero villano es su amigo Humpty Dumpty tiempo después y a pesar de que todavía existe un enfrentamiento entre ellos ambos se reúnen para robar el famoso ganso de los huevos de oro en su aventura les ayudará la famosa ladrona felina Kitty zarpas suaves el gato con botas única función 7 de la noche además continúa Avatar funciones 3.30 de la tarde y 9 de la noche en cine variedades no te lo puedes perder Oriente Social Entérese hoy con las noticias de actualidad ¿Te da alergia con los animales? ¿Con el clima? ¿Con el polvo? Estás a tiempo de romper con los terribles síntomas Prueba Alervi Combate las alergias y fortalece tu sistema respiratorio ideal si padece sinusitis alergias en la piel o rinitis nasal de venta en complejo BM este producto no es un medicamento el consumo de este producto es responsabilidad de quien lo recomienda y de quien lo usa Si usted no oye o no entiende bien ya no sufra más Los mejores aparatos auditivos en Nuevo Casas Grandes solo en Náudica Llame al 636-694-7656 o visítenos en Francisco y Madero número 1305 junto al Centro Médico Madero La consulta es gratuita Llame ya al 636-694-7656 Porque en Náudica Volver a oír es volver a vivir Tracto Partes el millón Te deseamos y paz El millón Que la familia no falte dicha y prosperidad En el millón Tracto Partes te deseamos mucha paz Estamos en Avenida Tecnológico 2501 Llámanos al 636-694-4203 Clínica de Especialidades Dental Cázares Los doctores Jorge y Estefanía Cázares Especialistas en Ortodoncia Se ponen a sus órdenes y les ofrecemos tratamientos de ortodoncia invisible y ortodoncia convencional Tenemos 5 especialistas al cuidado de tu salud dental Implantes dentales Endodoncias Cirugías Maxiofaciales Y odontopediatría 29 años de experiencia nos respaldan Recuerda Tu sonrisa es el marco de tu belleza Superferretera te desea felices fiestas Tenemos los calentones y estufas de leña con los precios del buen fin Todo lo que necesitas para ponerlo Tubos, codos y gorros de lámina Aprovecha y llévate tu calentón de leña Marca, ordena y paga con tarjeta en la puerta de tu casa Superferretera Constitución 636-694-5008 Superferretera Tecnológico 636-694-694-2627 Y en el Valle 636-696-0015 Amigo agricultor El Fondo de Aseguramiento de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas ofrece un seguro agrícola para el ciclo Otoño-Invierno 2022-2023 Protege tus cultivos de maíz, trigo, cebada, sorgo así como frijol y cártamo contra los riesgos climatológicos, biológicos y antes de la nascencia Además, aseguramos cualquier otro cultivo incluyendo frutales y forestales Comunícate al teléfono 5591-2694-00 con 20 líneas 5591-2694-00 Menciona la palabra beneficio y logra un descuento Trabajamos para proteger la vida y el patrimonio de las familias del campo Servigas es el mejor Llegaron los días fríos y nublados Este invierno pasa la mejor con Servigas Todos los días mantén ese agradable calor de hogar y al dormir olvídate de echarte cobija tras cobija Para el gas que sí rinde llama al 636-661-4151 Servigas es el mejor Los Álamos Financiera agradece a clientes colaboradores y amigos su confianza en el año que termina deseándoles un excelente fin de año y que en el 2023 se cumplan todo lo que se propongan y sobre todas las cosas disfruten del gran milagro y bendición que es la vida Los Álamos Financiera Impulsores del Campo Chihuahuense El Nuevo Casas Grandes Avenida Álvaro Obregón número 512 Teléfono 636-692-7516 ¿Estás cansado de no estar bien? Pasa el tiempo y no dejas de preocuparte y por más que luchas no encuentras la salida Jafet de la Cruz es el psicólogo clínico que te puede ayudar con problemas de ansiedad depresión trastornos de alimentación trastornos de alimentación adicciones miedo profundo prevención de suicidio problemas de parejas y de conducta en niños y adolescentes reserva tu cita al 636-69-43-65-4 en Avenida Zapata y 20 de noviembre a un costado de Farmacia Sinaí En ConstruCasa La Raza contamos con los mejores precios en materiales para construcción como lámina galbalizada cemento mortero polines además estufas calentones y chimenea de leña oferta castillo 185 pesos y pegamento para cerámica desde 90 pesos visítanos en Avenida de la Raza 3907 Colonia Francisco Villa teléfono 636-69-43401 mejoramos presupuestos Los Correcaminos vendemos y te conseguimos todas las refacciones agrícolas que necesites tenemos todo para el cerco eléctrico ganadero tubo petrolero varilla de fierro varilla y poste de fibra de vidrio canoa para sal comederos bebederos y trampas suplementos alimenticios y minerales herramienta manual trooper y para tu remolque refacciones y accesorios teléfono 636-162-53 carretera Nuevo Casas Grandes a Casas Grandes kilómetro 3.5 frente a la Glorieta Oriente Social empece hoy con las noticias de actualidad 2 de la tarde 35 minutos 2 con 35 en Ciudad Juárez detuvieron a 5 personas mientras desmantelaban autos entre los detenidos hay una mujer dice esta información de Ciudad Juárez que detectives de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado detuvieron en Juárez a 4 personas que fueron sorprendidas cuando desmantelaban un vehículo con reporte de robo y otro con los números de serie borrados informó la dependencia a través de un comunicado el personal de detectives realizaba labores de vigilancia y prevención en la colonia Villagrande y en la calle Futura tuvieron a la vista un grupo de personas que quitaban autopartes de dos vehículos por lo que se aproximaron a ellos según se dio a conocer al solicitar a las personas documentación que los acreditara como propietarios de los vehículos ninguno de ellos se pudo demostrar la procedencia de los mismos según se informó los vehículos que estaban desmantelando eran una pick-up Ford F-150 cuyos números de serie habían sido borrados y un Hyundai línea Santa Fe el cual al realizar una consulta en las bases de datos resultó con reporte de robo según el comunicado el informe señala que los detenidos fueron identificados como David Gerardo de 32 años de edad de Gómez Palacio Durango Julia Esmeralda de 26 años José Antonio B.P. de 24 y Luis Enrique G.B. de 24 años ella y los últimos dos originarios de Ciudad Juárez los detenidos fueron llevados ante el agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado hasta esta información regresamos al ambiente local aquí una información de tránsito municipal donde se menciona algo relacionado con el alcohol lo dicho desafortunadamente en estas fiestas no ha de faltar aquella persona que considera que sí puede conducir a pesar de haber ingerido bebidas embriagantes conductor chocó contra otra conductora esto por conducir en estado de ebriedad sobre la calle Emilio Carranza a la altura del callejón Juárez el día de ayer a las 22 horas con 47 minutos lugar al cual arribaron agentes de policía vial quienes después de realizar las indagatorias pertinentes determinaron que el vehículo infractor es una vagoneta de la marca Chevrolet Equinox modelo 2010 de color blanco siendo esta conducida por Jesús OL de 48 años de edad asimismo se logró determinar que el vehículo afectado es un automóvil de la marca Nissan Versa modelo 2018 de color plata el cual era tripulado por la femenina Yuridia MJ de 39 años de edad en este evento se levantan las actas correspondientes y debido a que no se llegó a mutuo acuerdo entre las partes involucradas el caso fue consignado ante el ministerio público reportó para BM Radio Jensi Shafino 2 de la tarde con 38 minutos 2 con 38 de Ciudad Juárez hay una nota que critica las condiciones en que los viajeros tienen que estar en la sala de espera del aeropuerto internacional Abraham González de Ciudad Juárez Chihuahua le llaman aeropuerto Sardina por la cantidad de personas que deben estar en la sala de espera esperando pues el vuelo cuando van a abordar alguna aeronave algún avión que tiene capacidad hasta para 180 200 pasajeros en lugar de construir salas de espera VIP el aeropuerto internacional de Ciudad Juárez debería dar prioridad a las personas con discapacidad dijo Jesús Manuel Sarayandía presidente de Canacintra además debido a que aún quedan dos años para que se terminen los trabajos de remodelación urgió al grupo aeroportuario Centro Norte a dar celeridad a los mismos para evitar que parezca una terminal sardina sobre todo en esta temporada alta donde se incrementa el número de viajeros deben implementar planes especiales para temporadas altas como esta en lugar de privilegiar a los que más pagan a los VIP así dijo el presidente de Canacintra esta semana iniciamos con una noticia muy interesante que dice que el aeropuerto de Ciudad Juárez habilitó un espacio de espera VIP nosotros Canacintra creemos que las prioridades no son esas y por eso estamos enviando un oficio al administrador del aeropuerto para solicitarle que mejor le dé prioridad a la atención a discapacitados eso en Ciudad Juárez califican al aeropuerto de Juárez como aeropuerto sardina 2 con 40 minutos ya 20 para que sean las 3 de la tarde una entrevista con el secretario del ayuntamiento de Casadrandes el licenciado José Antonio Casas él nos habla acerca de los requisitos para tramitar cartilla militar ya a partir del año entrante esto es lo que dice el secretario del ayuntamiento nos encontramos con el secretario del ayuntamiento del municipio de Casas Grandes Pueblo Mágico a José Antonio Casas quien nos dará quien a continuación nos mencionará que requisitos necesitan los ciudadanos para para tramitar su cartilla de cartilla militar que tal buenos días así es mira el municipio de Casas Grandes por ser declarado radicación lejana los jóvenes que traigan su documentación que radiquen aquí en el municipio y entreguen su documentación aquí en Casas Grandes pueden hacerlo a partir del día 3 de enero del próximo año y hasta el día 15 de octubre es el proceso que nos abre el 35 batallón y la quinta zona militar para recibir documentación los requisitos para la precartilla son acta de nacimiento credencial de lector comprobante de último grado de estudios comprobante de domicilio cur y cuatro fotografías tamaño precartilla esos son los requisitos para solicitar su precartilla vaya y como te mencionaba las fechas son del 3 de enero al 15 de octubre del próximo año 2023 en las de este año las personas que participaron que necesitan hacer para que se les sea entregada la cartilla los que solicitaron este año su cartilla tienen que acudir a las instalaciones del 35 batallón ahí es donde se les entrega ya su cartilla liberada en todo el mes de diciembre algo más que nos quiera mencionar no de momento es todo reportó para BM Radio Jensi Shafino dos de la tarde cuarenta y dos minutos exactamente las dos cuarenta y dos en Ciudad Juárez la propia autoridad está indicando a la población cuáles son las colonias de Juárez más susceptibles de que ocurran robos de autos de enero a noviembre se registraron en Juárez dos mil trescientos cincuenta y tres robos de automóviles luego de que la Secretaría de Seguridad Pública Municipal anunciara el inicio de un operativo conjunto para abatir el robo de vehículos de aumentar la recuperación de unidades robadas la corporación dio a conocer un listado breve de las colonias con más casos de este delito para usted que conoce Ciudad Juárez o que va con frecuencia en Ciudad Juárez que tiene familiares allá que por alguna razón está con cierta frecuencia en Juárez posiblemente les sean familiares las colonias que se enlistan a continuación Adrián Sánchez Contreras por cierto es un joven con raíces en Nuevo Casadrandes es el vocero de Seguridad Pública Municipal de Juárez desde hace ya algunos años compartió que las colonias son Carlos Castillo Peraza es la principal colonia donde ocurre el robo de autos luego está el fraccionamiento monumental excéntrico está también Praderas de los Álamos y Riberas del Bravo estos datos distan de lo que se encontró en una solicitud de información pública hecha la Fiscalía del Estado en junio de 2022 cuando se señalaba a la zona centro donde más robos de vehículos ocurrían Infravit Casas Grandes y Partido Romero tres de las aires con más robos de vehículos sin violencia bueno pues dice que distan los datos actuales con los de junio de 2022 y para no equivocarnos bueno pues ya no serían tres, cuatro colonias serían siete en total tenga cuidado si deja su auto en el centro de Juárez si lo deja en Infravit Casas Grandes en la zona de Partido Romero en Praderas de los Álamos Riberas del Bravo en el fraccionamiento monumental o en la colonia Carlos Castillo Peraza ahí es donde ocurren más robos de autos en Ciudad Juárez así lo dice la propia dirección de Seguridad Pública allá en Secretaría Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Juárez vamos a más noticias aquí una entrevista con Daniel Martínez de Bomberos y Protección Civil de Nuevo Casas Grandes nos habla acerca de los servicios que se han prestado ahí en esa instancia en las pasadas horas nos encontramos el día de hoy con Daniel Martínez quien es bombero del Departamento de Bomberos y Protección Civil de aquí del municipio de Nuevo Casas Grandes Daniel nos puede comentar qué servicios atendieron durante las últimas horas claro que sí muy buenas tardes en las pasadas 24 horas atendieron dos servicios de fuga de gas en diferentes partes de la ciudad tuvimos incendios en pasto tuvimos cerca de 5 incendios de pasto y un incendio en un boiler fue lo que tuvimos en las pasadas 24 horas estos servicios fueron puros daños materiales no fueron daños considerables los incendios en pasto solamente estuvieron afectando los desvaldíos lo que sí hemos tenido una gran incidencia en los últimos días de incendios de pasto la mayoría pueden ser ocasionados por la donde se tiran los desperdicios la ceniza y todo eso y el uso de cohetes es lo que ha provocado al parecer estos incendios ¿qué recomendaciones nos puede brindar ante esta situación? por ejemplo en este caso las cenizas tienen que ser referidas enfriadas antes de echarlas en un lote de baldío de preferencia ¿algo más que nos quiera mencionar? por el momento es todo reportó para BM Radio Jensi Shafino 2 de la tarde 46 minutos ya 14 para que sean las 3 vamos a nuestro siguiente corte comercial acompáñenos mucha atención mucho antes de conocer a Shrek el gato con botas recién nombrado héroe por salvar a una mujer de la embestida de un toro tiene que huir de la ciudad cuando comienzan a sospechar que ha robado un banco aunque el verdadero villano es su amigo Humpty Dumpty tiempo después y a pesar de que todavía existe un enfrentamiento entre ellos ambos se reúnen para robar el famoso ganso de los huevos de oro en su aventura les ayudará la famosa ladrona felina Kitty zarpas o aves el gato con botas única función 7 de la noche además continúa avatar funciones 3.30 de la tarde y 9 de la noche en cine variedades no te lo puedes perder Presidencia Municipal de Galeana le desea a usted y a su apreciable familia felices fiestas deseando fuerza amor y buena salud el año próximo que tengan feliz y próspero año nuevo les desea el alcalde de Galeana Abondayer LeBron Tracy ¿Quieres aumentar la potencia sexual? los apotenciadores naturales te ayudarán a aumentar tu vigor sexual y la líbido si la necesidad de recurrir a fármacos es una forma totalmente natural para disfrutar de nuestra sexualidad Power Blue no es un medicamento sino un suplemento alimenticio dirigido a mejorar el rendimiento sexual masculino Power Blue de venta en Complejo BM Atención mujeres ya llegaron a BM Natural las cápsulas de aguaje peruano que nutren maravillosamente la piel son un poderoso anti-envejecimiento y equilibran los niveles hormonales además aumenta la energía y la líbido ayudan al levantamiento del gusto y glúteos y reducen la celulitis pide las cápsulas de aguaje peruano en Complejo BM Calle Jesús Ureta número 502 Zona Centro En Oriente Social nos gusta escuchar la opinión ciudadana llámenos al 636-694-0083 y al 636-694-9485 2 de la tarde 48 minutos faltan 12 para que sean las 3 Navidad Navidad Larga Navidad Carnicería El Rodeo te desea amor y paz Sospero Año Nuevo lleno de salud y paz El Rodeo En esta Navidad los mejores precios siempre Carnicería El Rodeo te desea Una Feliz Navidad Vive la Navidad con alegría Propietarios y personal de llantas y servicios Alcido Te deseamos de corazón que te la pases bien feliz con tu familia Agradecemos tu preferencia 001 Horario corrido de lunes a sábado de 10 a 6 de la tarde Mueblerías Medina Hermanos Mueblerías Medina Hermanos Mueblerías Medina Hermanos y Colchones Terapédic le dan su descanso de fin de año Descuentos en Descuentos en Descuentos en Chiroc Aislantes Castillo Ven y comprueba nuestros precios En Avenida Tecnológico Mil setecientos nueve Teléfono Seis treinta y seis Seiscientos noventa y cuatro Veintidós veintitrés Contamos con servicio a domicilio Aplica en sucursal Pueblo En óptica del norte Todo el mes de diciembre Tendremos descuentos De un treinta por ciento En armazones de marca Además En la compra De lentes visión sencilla O completa En armazones gratis Trabajos urgentes En una hora Más de veinte años Nos respaldan Visítanos en Minerva Cuatrocientos ocho Teléfono Seis treinta y seis Sesenta y nueve Cuatro Veintinueve cero nueve Feliz Navidad Les deseamos En ópticas del norte Si tú dices Que has probado Lo mejor Hamburguesas El que tiene el gran sabor Eric Burger Hamburguesas Las más grandes del oeste Cocinadas al carbón El servicio en tu mesa Eric Burger Hamburguesas Ven y prueba El gran sabor Servicio a domicilio El seis noventa y cuatro Cincuenta y cuatro Sesenta y seis Benito Juárez Ochocientos cuatro El mundo de las computadoras Les desea una feliz Navidad Y año nuevo Y le agradece su preferencia Manteniendo los precios Más bajos En portátiles Tablets iPads Y accesorios Para sus regalos De Navidad Visítenos con tiempo Y aparte lo que usted necesite Los mejores precios Y excelente calidad En el mundo de las computadoras Calle Galeana Y Callejón 10 Teléfono Seis noventa y cuatro Cuarenta y uno Cuarenta y uno En llantera Paco Te informamos Que ampliamos Nuestras instalaciones Para ofrecerte Un mejor servicio Y una mejor atención Te esperamos Como siempre A un lado De Plaza Nogales Estamos innovando Para tu mayor comodidad Ofrecemos un gran surtido En llantas automotrices Industrial Agrícola y comercial Checamos tu vehículo Sin compromiso Contamos con revisión Por computadora Servicio de afinación Frenos Rectificación de discos Y tambor Desponchado Y todo para su suspensión Llantera Paco Agradece a su clientela Y les desea Una feliz navidad Y próspero año nuevo Teléfono Seis treinta y seis Seis noventa y cuatro Noventa y cinco ochenta y cuatro O seis treinta y seis Ciento tres Setenta y siete veinte Llantera Paco Karen Joyería Y Joyerías Elizabeth Les desean felices fiestas Por permitirnos ser parte De sus fechas importantes Karen Joyería Y Joyerías Elizabeth Te dan las gracias Una joya Es para siempre Somos Karen Joyería Y Joyerías Elizabeth En telas y más Les deseamos Una feliz navidad En compañía De sus seres queridos Y un dos mil veintitrés Lleno de bendiciones Esperamos seguir contando Con su preferencia Contamos con todo En telas y mercería Mandiles para toda ocasión Disfraces y más Visítenos En Benito Juárez Y dos de abril Colonia Centro Somos Telas y más Feliz Navidad Y próspero dos mil veintitrés Prost es un suplemento alimenticio Que contiene ingredientes naturales Que ayudan a prevenir el cáncer de próstata Problemas renales E infecciones urinarias Prost de venta en Complejo BM Calle Jesús Ureta Quinientos dos Colonia Centro En Oriente Social Nos gusta escuchar la opinión ciudadana Llámenos al 636-694-0083 Y al 636-694-9485 2.53 Buenas tardes Faltan 7 para que sean las 3 de la tarde Oiga a propósito De lo que le decíamos ahorita De los dichos Aplicados al tema este De la eliminación De La veda electoral También Machetazo a caballo de espadas Y así como se sigue Puede haber muchos dichos De la sabiduría popular Que se pueden aplicar a este tema Vamos a esta información ¿Cuántas personas han muerto Tan solo En el estado de Chihuahua? A raíz de La pandemia El COVID-19 Esta cifra es Un dato Que nos Da una clara idea De lo que ha sido Esta pandemia Pero Más que nada Ver Todo el entorno Todo el panorama De la pandemia Por COVID-19 Todo empieza Por ahí de diciembre 2019 Se suelta La información En el sentido De que allá En Wuhan En China Un murciélago Hizo de las suyas Y transmitió El coronavirus El COVID-19 El coronavirus A seres humanos Aquello se convierte En epidemia Luego Se determina Que es COVID-19 19 por el año Que fue descubierto Y empieza a propagarse Por el mundo Poco a poco Para marzo Del año 2020 En el estado De Chihuahua Se decreta Por parte del gobierno Del estado El cierre De algunas actividades Otras Se quedaron abiertas Totalmente Actividades productivas Y se empezó A correr Una ola De incertidumbre Pero también De escepticismo En cuanto A aquello Y se decía Que era una treta De parte del gobierno Y pasaron los meses Se cerraron Los negocios Y empezó A llegar A Nuevo Casarandes El primer enfermo Y otros más Hasta que enfermaron Conocidos También amigos Y familiares Algunos Murieron Se vivió Una etapa Muy muy difícil Muy difícil 2020 2021 Ya para Últimos de agosto Primeros de septiembre 2021 Se puso en verde El semáforo Epidemiológico Había estado En rojo En naranja En amarillo Hasta que llegó a verde Ya cuando estaba terminando El mandato del gobernador Javier Corral Jurado Que dictó Algunos decretos Para Pedirle O sugerirle O obligar A las personas Hombres y mujeres De Chihuahua Lo que se tenía que hacer Cuáles medidas Tomar para evitar Males mayores Ya cuando pasa El hecho De que Se ponen verde El semáforo Epidemiológico Muchos cantaron Victoria Pero decía El gobierno Todavía no Desaparece la pandemia Hasta que oficialmente Así lo de a conocer La Organización Mundial De la Salud Pero ya no eran Los contagios Como era antes Hasta que finalmente Casi desapareció Incluso ahora Hay otro brote Yo no sé si sea La quinta o sexta oleada Y todavía hay Muchas personas enfermas Incluso están muriendo Todavía Algunas personas Por COVID-19 En toda esta historia De principio a fin Desde Diciembre 2019 Hasta la fecha En Chihuahua ¿Cuántas personas Han muerto? Más de 10.200 Es una cifra De escándalo Es una cantidad Enorme De chihuahuenses Hombres y mujeres Que han fallecido Por COVID-19 Un total De 10.203 Personas Han fallecido A causa De COVID-19 Desde marzo 2020 Hasta este 28 de diciembre En Chihuahua De acuerdo A las estadísticas De la Secretaría De Salud Estatal La mayor parte De muertes Por COVID-19 Ocurrió en el 2020 A inicios de la pandemia Entre marzo Y diciembre Con 4.979 Decesos Entre 2021 Porque abarcó Del 1 de enero A la última Quincena de agosto Más o menos Lo más fuerte De la pandemia Bueno En ese lapso 21-22 Entre 2021 En ese lapso Que le menciono Hasta 2022 Actualmente Han muerto Otras 5.224 Personas De dicho total 3.780 Ocurrieron Entre 2021 Y 1.470 En este año 2022 Que está por concluir El total De confirmados Acumulados Asciende A 183.000 Personas Confirmados Acumulados Es decir Personas Que si enfermaron Esto Es una cifra De escándalo Es una cantidad Enorme De personas Que desafortunadamente Perdieron la batalla Perdieron la vida Ante El COVID-19 ¿Por qué? Por muy diversos factores El mundo entero No estaba preparado Para enfrentar Una enfermedad así Una enfermedad Causada por un virus El coronavirus Precisamente 10.213 Personas Hasta ayer 28 de diciembre Una cantidad Una cantidad enorme De fallecidos En Chihuahua Por este mal Del COVID-19 Falta un minuto Para que sea A las 3 de la tarde Aquí termina el tiempo De este noticiero Oriente Social A las 2.59 Ya nos vamos Agradeciendo a usted Su compañía Le invitamos Para que mañana Nos acompañe nuevamente En Oriente Social De la 1 a las 3 de la tarde Y por la mañana Tempranito Oscura la mañana De las 6 de la mañana A las 8 Acompáñanos En cuestión de minutos Por ahora Muchas gracias Con permiso Buenas tardes Ahora usted Ya lo sabe La ranchera de Paquime Presentó Oriente Social El noticiero de mediodía Oriente